You're the one, the combination, possible bands and duct and rhythm Hablan y hablan, blah, 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 blah Digan, digan, digan lo que digan Digan lo que digan, no me callaré Dejo que sus palabras se vayan con el aire Digan, digan, digan lo que digan Digan lo que digan, no me callaré Seguiré mi destino, así que en mi camino seguiré Yo estoy pa' lo mío, de nadie me fío Tú llorando como crío, pero a la cara ni pío Deja a los que hablen, así se entretienen Quieren y no pueden, pura envidia tiene Yo estoy pa' lo mío, de nadie me fío Todo el día hablando, me estás perdiendo el tiempo Escondido como rata, esperando tu momento Hablan y hablan, ellos solo saben hablar Blah, blah, blah Nunca hacen nada pero les gusta opinar Blah, blah, blah Sueltas el astre y quédate con lo real y sincero Más listo el perfecto, no quiero Van a hablar mal, van a hablar mal Van a hablar mal, van a hablar mal, 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 mal No le paran los chimos o mi no hay dan Buenas fallas van de wicked a la bad mind Dema big mode, dema lancán Van a, van a, van a hablar mal, mal, mal No le paran todo lo que ellos inventan Que se queden con su wicked intention Dema tak pat, dema tak pat, dema tak pat, 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 pat Body body body, bye, 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 bye No le digo a su malaya, su bad bye Malamente ellos van a ver, pa la pinga no le paran na Ya give me the place on me now, we'll be born down Digan, digan, digan lo que digan Digan lo que digan, no me callan eh Dejo que sus palabras se vayan con el aire Digan, digan, digan lo que digan No me callaré, sé bien mi destino así que mi camino seguiré Dem chant, dema chant, banga chat about we Mi nago de dem ruin ma, positivity manna We're blessed by the almighty So when the wiki conficos yo no se dem kian ruiz You see me, hablan y hablan pero no hacen na' Porque el que está puesto pa' uno no habla de los demás Yo sé que le falta pila en humildad en verdad Porque el que está no tan bacana no andan gente que dio fama Hablan y hablan, solo saben hablar Nunca hacen nada pero les gusta opinar La 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 Sueltas el astre y quédate con lo real y sincero Y que el resto te importe cero Y yo estoy pa' lo mío De nadie me fío Y yo estoy pa' lo mío Y no muco liol Digan lo que digan Déjanlos que sigan Mira como tiran Si nos ven se piran Se la pasa criticando Ya se oye como chillan Es que no deis ni una y yo las clavo como Kilian Digan, digan, digan lo que digan Digan lo que digan no me callaré Dejo que sus palabras se vayan con el aire Digan, digan, digan lo que digan Digan lo que digan no me callaré Seguen mi destino así que mi camino seguiré Digan, digan, digan lo que digan Digan, digan lo que digan Seguen mi destino하게 Señora y Gracias.